La planta de Caracas llegó, yo pienso que tenía en proyectos, en planes, en ideas, muchísimo antes de lo que llegó. Sabíamos que desde Caracas podía ser un foco importante para transmitir a todo el interior del país estos espacios, como espacios netamente culturales, donde podamos mostrar nuestra identidad, nuestra cara a través de la música. Y decidimos con el colectivo La Patana tomar este espacio aquí en el celar, bueno, por parte, por supuesto, de todos los colaboradores del Estado que hicieron posible que se abriera este lugar. Bajo la sombra de un cugí, sudor de bronce cugí, ojo rajado, niño de pano caribe son, caribe soy, colores bajo el sol. Gritos y bulla marcan las dos, la bulla aranga, la voz del sol, sudor de bronce, trabajo y ron, se erige el hombre trabajador. ¡Volverte! 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 Cogíme la mujer guayú, por mi boca en el moro oscuro, la perra que el del contintor. Chulita y ve, cerveza y mago que trajo, maldad y tanto, que del alcohol vamos quebrados. Torrida calma del pueblo mío, calma de siglos, tortura y grito, despierta pronto, busca el camino, busca la aurora de tu destino bajó la sombra de un cugí. Se hacen tirados junto a mí, ojos rasgados, mirados en tierra que caribe son, caribe soy, colores bajo el sol. En mi voz se asome el negro tambor, con mi bojín de la mujer guayú, por mi boca en el moro oscuro, la perra que el del contintor. Con el caribe, cerveza y caña, hoy en trabajo, mañana en el llanto, que del alcohol vamos quebrados. ¡Eso! La Patana realmente es una embarcación que se toma de La Habana, Cuba. Era un espacio que se podía trasladar alimentos de una zona a otra, luego queda anclada en La Habana, en la ciudad, y se hacen tertulias, encuentros entre amigos. Y es de allí donde logramos captar esta idea de hacer hace casi 18 años un espacio donde podamos tener precisamente ese encuentro. Ese encuentro de amigos, de encuentro de tertulias, ese encuentro para compartir quizás conceptos musicales, artísticos, sueños. Música Ayer me dijo una garza y una garza que una carta ella escribía, y la escribió con el pico, con su piquito porque manos no tenía, para su gabampadito que la dejó el otro día. Del ato de la venganza, muy triste se marchó un día, y pasó por Guadualito con sus alitas que envía. Volando hacia el infinito se perdió en la lejanía, le dijo al viento que pasa que más nunca volvería, lleva una pena en el alma por el gabán que tenía. Música Música Porque a una linda gabana, linda gabana le quitó lo que quería, por allá por Mata Larga, a mi garcita yo la miré un mediodía. Llorando desconsolada, llorando desconsolada, mis ojos también lo hacían, porque una linda mañana mi llanerito partía, nunca pensé garza blanca que contigo lloraría. Música En llanos de la esperanza contigo caminaría, por esta tierra tan ancha de leyenda y lejanía, garcita en tierra en el arpa, la pena tuya y la mía. Música En llanos de la esperanza contigo caminaría, por esta tierra tan ancha de leyenda y lejanía, garcita en tierra en el arpa, la pena tuya y la mía. Música 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 Esta es una décima playera azuliana, creo que la gaita, la gaita que hicieron ahora, la gaita margariteña creo que también es una décima, una espinela, lo cierto es que la cosa llegó así. Música Intentamos hacerle algo, y nos costó, hoy la musa me abrazó, pero no para inspirarme, sé que vino a acompañarme y sin permiso me besó, al hacerlo soy yo soy, y susurrándome al oído, me dijo no estés dolido. Música Por no darte inspiración, pero es que en esta ocasión, la tristeza me ha vencido. Música Música Llora el viejo que aprendió, sin complejos alegría, llora el que no podía ver, y la luz le sorprendió, el que en la calle vivió, y hoy tiene un hogar seguro, el que pasó de lo oscuro. Música Epiteto de flotante, al de próspero estudiante, llora el pueblo con maduro. Música En Turquía, en Alemania, en Bielorrusia, en Australia, en la China y en Somalia, en Italia y en Ucrania, en Holanda y en Jordania, hispanos y americanos, musulmanes y cristianos. Música Hoy tu pensamiento vuela, como una bandera ondeada, en alas de una bandada, de cóndores sentinelas, formando una escarapela, capaz de eclipsar el sol, para hacer una revol. Música Rojo cual tu corazón, que se convirtió en blason, y de América un crisol. Música Serás la lanza de hueca y puro, serás espada desenvainada, serás escarapela, estrella en la madrugada, serás el sol cuando el día esté oscuro, serás martillo rompiendo muros. Esperas en la tristeza, serás en los sueños de la fiereza, serás el caudal o sorinoco, serás la cordura de los locos, serás este pueblo la grandeza. Música Yo diría que el futuro de La Patana Disco tiene que ver como cantautora igual, que sabemos los retos que nos tenemos que poner cada día, sería mostrar, pudieran ser las mismas personas que participaron en este, pero con nuevos discos. Porque la idea sería que sea un reto, que cada día tú te veas motivado a hacer más discos, a hacer más canciones, y cada día hacerlo más bonito. Y incluir también a todas esas personas que no se pudieron participar en este por el tiempo, por el espacio, pero bueno, se van a incluir, y ir incluyendo poco a poco todos esos proyectos maravillosos que estoy segura que hay, además, en el interior del país. Música 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 Se escuchó, al final, de un duro siglo, dotados en América, descubrir, lleva a ti, el sueño de liberación, una nueva verdad, y a la hora con su luz. Música 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 La tierra adentro para que esta juventud Converdiera su centro, nuestro sueño, nuestra lucha No es utopía, así le sumas y escuchas Esta armonía, espero que salgas sin capucha Con toda tu valentía a defender esta idea Y nuestra autonomía Y nuestra autonomía Y soberanía, sí Yo soy el sur, tú eres el sur Va a parar, mira el alba con su luz Nuestro norte es el sur Libre, libre, libre Latinoamérica libre Número, libre, libre Medicina original Latinoamérica libre ¿Dónde está la fuerza? No más que una cocina Latinoamérica libre Yo soy libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre Latinoamérica libre Cuando canto un carnaval Todavía rompe, cabresto Yo no lo puedo evitar Se me hace un nudo en el pecho Se me hace un nudo en el pecho Se alborotan los recuerdos Y los recuerdos que vienen del llano adentro De la negra Rosalía A mi mamá vieja que siempre cargo en el pecho Quisiera salir corriendo Cuando pienso lo que pienso Ay, si me hiciera un favor La nubecita del cielo La nubecita del cielo De recoger mis suspiros Y mis suspiros de almacenar mis tequielos Pa' que los lleven llovina, verdadita Y como no, hasta me añora los sueños Carnaval que hice por ahí hace años La nubecita del cielo 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 que tiene un rey por derecho que es valiente como gira como un favor de los que se le son un favor de guerra, un favor de la isla y como no, un favor del canto recio Arpa Campesana de la cultura nuestra y del pueblo que somos la música y los barrios también Todavía se siente en el aire el sudor del guerrillero el carnaval de maizanta palabra del grito fiero palabra del grito fiero canto de sequiel sabora anda Zamora y de Areva los sedeños tenaza pa' los alambres tenaza pa' los alambres libertad pa' los terrenos los quieren tener dormidos pero se encuentra despierto pa' que le llevan corona Simón Bolívar no ha muerto si es que Chávez no está muerto corona pa' los traidores pa' los traidores que ensucian su pensamiento Bolívar pa' el compañero mi comandante que sigue su planteamiento hablando específicamente de la semana de la Patana Disco también fue una semana muy especial para nosotros de mucho trabajo pero también de mucha satisfacción esta semana particularmente siempre tenemos música aquí pero esta semana fue el triple de trabajo el triple de satisfacción y el triple de música que tuvimos aquí compartimos con una cantidad de personas que la verdad que se ha creado un cariño de parte y parte y siempre se manejan en el ámbito de esta ciudad la verdad que nos da la oportunidad que da vuelta a la cultura entonces van, vienen, van y vienen y bueno ya uno hace amigos con ellos fue una linda experiencia esa semana de la Patana Disco San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da el negro faramallero que le gusta conversar que la tambora es pa' el negro porque la sabe tocar y el tongo y el tongoneo de la negrita al bailar San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da el negro faramallero que le gusta conversar que la tambora es pa' el negro porque la sabe tocar el tongo y el tongoneo de la negrita al bailar que la tambora es pa' el negro porque la sabe tocar el tongo y el tongoneo de la negrita al bailar son cosas que tiene el negro porque San Juan te las da son cosas que tiene el negro porque San Juan te las da son cosas que tiene el negro porque San Juan te las da San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da cantos y fulias de una tierra hermosa pa' un pueblo que canta cuando va a llorar pa' un pueblo que canta cuando va a llorar que de un cumbaco chucuto nació la masa de ají que es de melcocha la negra de caramelo y de ají Que de un fumaco chucuto nació la mata de ají, que de melcocha la negra de caramelo y de ají. Que de un fumaco chucuto nació la mata de ají, que de melcocha la negra de caramelo y de ají. Porque santo así lo quiso pa' los que nacen aquí, que de un fumaco chucuto nació la mata de ají. Porque santo así lo quiso pa' los que nacen aquí, que de un fumaco chucuto nació la mata de ají. Que de un fumaco chucuto nació la mata de ají, que de un fumaco chucuto nació la mata de ají. Son cosas que tiene el negro pa' los que nacen aquí, que de un fumaco chucuto nació la mata de ají. Bueno, y creen en la cultura La cultura es la que más nos va a educar Y es la que nos permite seguir adelante Y ser el punto de lanza para enmarcar la revolución bolivariana Como la más bonita y la propuesta posible Hacia lo más seguro de la igualdad y al socialismo del siglo XXI Y aquí estamos Que me invitan a cantar La sabana derrotada Yo sin ganas de abrazar Una lámpara, un color Para de libros La Patana de Caracas llegó Yo pienso que tenía en proyectos, en planes, en ideas Muchísimo antes de lo que llegó Sabíamos que desde Caracas podía ser un foco importante Para transmitir a todo el interior del país Estos espacios Como espacios netamente culturales Donde podamos mostrar nuestra identidad Nuestra cara a través de la música Decidimos con el colectivo La Patana Tomar este espacio aquí en el Celar Bueno, por parte, por supuesto De todos los colaboradores del Estado Que hicieron posible que se abriera este lugar Que ya está Y ya está Los menores del Estado La producción del Consejo Que ya está Y la sociedad Música Por un caminito verde, el valente a la que sea, en el oleaje del viento, verdad, el viento me hiciste que te dijera. Si mi amor se quedaría, o era nube pasajera, y que te dejara escrito en mi cantares cuantas cosas te ofreciera, te ofreciera mil bellezas naturales de mi tierra. Quien subiera de tu gusto para darte la más bella, te gritas en mi cantares cuando el arma me atropella, te traigo esta melodía en un lirio sabanero, va refleto de esperanza como boga y canoero, como un sediento que encuentra manantial en el estero. ¡Gracias! Voy a ver si con un verso puedo bajar una estrella Que me haga de tus antojos y bienvenido y no me pierda tu bella Voy a ver si con un verso puedo bajar una estrella Que me haga de tus antojos y bienvenido y no me pierda tu bella Me parece que adivino en tu mirada morena Que te guste el horizonte juguete de tolvaneras Como juega tu sonrisa en tus labios de cayena Te dejo mi corazón en un lirio sabanero Confundido en una garza que embellezca los garceros Y el lirio con su fragancia me sembrará en tu recuerdo ¡Gracias! 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 Una canción que florece siempre amada Una canción que jamás fue derrotada Una canción combatiendo la mentira Dando el pan de cada día a su pueblo trovador Te acompaña por la noche Te sonríe en la mañana A veces te rompe el alma Una canción que va dejando su nido Va buscando su destino Pero el fin es tu canción Una canción presagio de mil amores Una canción que usa todos los colores Una canción que a la conciencia dispara Hoy no llena luminosa Abrazando el porvenir Te acompaña por la noche Te sonríe en la mañana A veces te rompe el alma Una canción que va dejando su nido Va buscando su destino Pero el fin es tu canción Canción que te sube al cielo Que haga su rastro de nostalgia, no elude la realidad Canción que deja una huella, abrazando la locura Es una canción, una canción Una canción, una canción Una canción Una canción Una canción Una canción Una canción Y bueno, se crea esa idea Una canción Corrí una noche entre balas y palabras a volpear tu puerta rota y marginada Tú me dijiste en esta casa abandonada, ya no hay puesto para muertos ni dolores Y pude ver que de tus ojos viejas lágrimas ahorraron todo rastro de valores Sé que también buscabas algo más Pero la desesperación te arrebató la posibilidad de soñar De las mentiras que te han dicho La chola más sucia te ha enseñado que eres solo por ti mismo Que el rico lo es por su trabajo y si eres pobre es porque te ha faltado determinación Y así tus sueños se hacen mierda Y así tus sueños se hacen mierda pues la vida no es aquello que aprendiste de la televisión Siempre hay seres inhumanos que tienen piel de hombre sobre un alma de gusanos Pero no te derrumbe, sigue caminando hermano Ellos no son la fuerza, la fuerza son nuestras manos Está en ti Cambiar el mundo está en ti Larga batalla está en ti La decisión está en ti Eres tú, la tierra que pisas, la piel de los viejos El llanto y las risas, los muertos de lejos El huevo en el cielo, la paz que se trunca Los juicios de siempre, las ganas de nunca Yo diría que el futuro de La Patana Disco Tiene que ver como cantautora igual Que sabemos los retos que nos tenemos que poner cada día Sería mostrar, pudieran ser las mismas personas que participaron en este Pero con nuevos discos Porque la idea sería que sea un reto Que cada día tú te veas motivado a hacer más discos A hacer más canciones y cada día hacerlo más bonito Y incluir también a todas esas personas que no se pudieron participar en este Por el tiempo, por el espacio Pero bueno, se van a incluir Y ir incluyendo poco a poco todos esos proyectos maravillosos Que estoy segura que hay además en el interior del país Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda El viejo piensa ¿Por qué coinciden en su ventana? Los aves grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Torna sus ojos a un día lejos Cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento Cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que seguro de espanto Desgastó Desgastó el llanto Seguro de espanto Desgastó el llanto Secundó el llanto Recuerdo canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida. Su amor, los años, la vida, su amor. Oh, 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 oh. La, 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 la. Muchas gracias. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tú, delirio amargo que alimentas, la marca débil de la carne, con tu inyección de humanidad. Tú, deleite fiel de los deseos, la droga que anestesia al mundo. Tú, la llaga de su enfermedad. Tú, quien sustentado en los lingones, inflado a base de los miedos, vas desgarrando la humildad. Tú, por quien se brega o se roba. Tú, la deuda, tú, el soborno. Tú, respiro en la necesidad. Tú, si a quien le sobras, alivio a quien le faltas, igual eres delirio de papel. La bruma que enceguece, estruendo que ensordece, delirio que nos haces depender. Tú, tú, tú pagas la demolición y luego la reconstrucción. Tú pagas la comida, también financias hambre y cobras injusticia y orfandad. Tú, papel que compras armas, también las medicinas, sustento sucio y limpio. Financias nuestras guerras, financias nuestra paz. May 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 13, 13. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!